Y ahora me voy corriendo, pero no cabrón, yo no soy un cabrón que a los jóvenes está mintiendo bro, no entiendo no, es modo de vida, se trata de construir una nueva ficción, uno, dos, erra, mi condición, VTV se firma en la pared, tú me vas a venir, de qué, de qué, cabrón, le meto maldición, al qué, le tiran mis niños, son cariño, puedo hacer los dos por ti me giño, hijo de puta en esta mierda lanzo un guiño, a la juventud de nueva, no del PT mi esfera, es otra, primo de vida creamos otra atmósfera, hijo de puta si soy bueno ya se verá, no puedo rimar ahora toca con la A, se trata de tener personalidad, me trato el puto día con el TikTok y el Instagram, sabes loco, la pierdes, hijo de puta si la tienes, o aunque un día la tuviste, o es algo de tu depresión porque estás triste, ¿por qué? no paran de consumirte, de absorberte, deja el móvil ya, hijo de puta, vente a mi lado cabrón del rap, tú disfrutas, tú tienes que hacerlo mejor, escucha la base, cállate, si tienes que callarte parce, ah, aunque yo era el mejor del parque, tuve que pirarme, tuve que reencontrarme, ah, aunque yo era el mejor del parque, por un tiempo tuve que marcharme, yo, aunque era el mejor del parque, tuve que pirarme, pa' hacer caso a mi madre, pa' hacer caso a los padres, o sea, tuve que perderme, pa' reencontrarme, y al final ser el puto rey del parque, ande, usted ande, yo no soy puta amante, aunque te gustas y mi arte, yo, a este lo parte, con el tío que viene de Harry Potter, de Slytherin, te va de verde, seré tu muerte, tu mala suerte, tú eres el primo de Darko Malfoy, hijo de puta, estás mal follado, estoy poniendo el rap, todos los viejos de puta, encuentro a mis hermanos, ah, me estoy quedando sin aire de hacerlo, el pureta también me está pidiendo, eh, un saludo, pero también de mi kill mister, como decía antes, porque estabas tan triste.